bienvenidos chicos a este nuevo vídeo en este vídeo vamos a resolver el ejercicio número 14 dice diseña un algoritmo que inserte en orden ascendente valores en un arreglo de caracteres considere que el arreglo tiene una longitud máxima de 50 elementos y que cuenta con una variable auxiliar que indica la última posición que contiene datos válidos codifique en pci o sea nos está pidiendo que insertemos digamos caracteres y que lo vayamos ordenando digamos en forma ascendente para esto vamos a abrir el pci vamos a poner ejercicio número 14 ejercicio número 14 para esto vamos a definir un máximo la máxima dimensión del arreglo en la variable max como entero creo que es una 50 no equivoco 50 elementos entonces el máximo de la máxima cantidad de elementos que va a tener un vector es de 50 vamos a definir un vector un vector como entero si definir un vector como entero luego vamos a darle una dimensión a esa variable b b va a tener una dimensión igual a max sea 50 bueno definir como entero no sería no caracteres sería caracteres bien vamos a definirle una variable auxiliar que es n 1 que me indica la cantidad de elementos actuales cargados dentro del vector y también me indica la última posición del último elemento que se cargó este va a empezar en 0 bien una vez hecho esto vamos a empezar a pedir los valores repetir vamos a hacer un repetir vamos a pedirle valores al usuario para que cargue escribir ingrese un número una letra sería en este caso ingrese una letra leer en la variable letra luego vamos a decir al vector en la posición en n yo le voy a asignar la letra que leí por el usuario que leí en esta variable letra acá vamos a hacer una pregunta vamos a preguntar si la cantidad de elementos es por lo menos mayor a 1 entonces si es mayor a 1 vamos a hacer vamos a ordenar los elementos en caso contrario no ordenamos nada porque si ingresó la primera letra no hay que ordenarla todavía es una sola o sea no tiene sentido ordenar entonces si la cantidad de elementos es mayor a 1 por lo menos ya tengo 2 elementos ahí recién empiezo a ordenar en forma ascendente vamos completando esto ya vamos a completar eso escribir vamos a preguntarle al usuario si desea continuar si desea continuar si o no si bueno en ese minúsculo ahí está leer una variable respuesta vamos a decir que respuesta sea igual hasta que respuesta sea igual a un valor de n si la repetición termina hasta que respuesta sea igual a n bueno acá vamos a definir también la variable respuesta respuesta como carácter la variable resp como carácter o también que el n sea menor o también esto va a terminar cuando el n sea igual a la cantidad máxima de elementos que puede tener el vector en su interés bien otra vamos a completar aquí cuando vamos a empezar a ordenar digamos los distintos elementos aquí dentro de este si vamos a hacer una ordenación ascendente por medio del método burbuja el método burbuja me permite ordenar los elementos ya sean crecientes o decrecientes si hay varios métodos bueno pero este es más sencillo vamos a definir una bandera que es ordenado lo voy a asignar falso luego voy a crear un para para j en este caso lo voy a poner para j desde 1 hasta un valor de la cantidad de elementos que yo tengo actuales en el vector menos 1 hacer vamos a dentro de este para que está recorriendo el elemento vamos a hacer una pregunta si el vector en esa posición de j el elemento de esa posición de j es mayor al elemento de la posición j más 1 o sea el siguiente entonces vamos a hacer un intercambio el intercambio se hace utilizando una variable auxiliar a aux le voy a asignar el valor que tenía antes que sería b de j luego a ese b de j digamos la posición anterior yo le voy a asignar el de la posición siguiente que sería un j más 1 luego de eso lo que vamos a hacer es a la posición siguiente b de j más 1 yo le voy a asignar el auxiliar que guardé anteriormente que era una copia de la anterior viene ahí se hizo el intercambio este es el intercambio una vez que se haya intercambiado vamos a decir que a la bandera ordenado le vamos a asignar un valor de falso aquí antes de entrar este sí la bandera ordenado tiene que cambiar de valor a verdadero primero si una vez que haya un cambio se reporta y se cambia el estado de la bandera a falso vieron? apenas entra el para se hace verdadero luego falso bien ahora ya tenemos digamos este hace la ordenación este algoritmo me hace a mi la ordenación esta parte esta sección que ven aquí lo que está dentro del sí me hace la ordenación en forma ascendente como me doy cuenta que está en ascendente por esta por esta por este signo el mayor si es mayor va en forma ascendente ahora vamos a hacer aquí al final vamos a mostrar los elementos digamos de este vector para mostrar los elementos que hacemos vamos a hacer un mensaje escribir digamos los elementos del vector son son dos puntos vamos a hacer un para y desde uno hasta donde está la cantidad de elementos que es n hacer para y acá vamos a mostrar escribir y acá vamos a mostrar el en posición vamos a mostrar posición vamos a abrir un corchete vamos a poner coma vamos a mostrar la variable que da la posición que es i en este caso vamos a hacer otra coma vamos a unirlo con el otro corchete de cierre y dos puntos y a continuación vamos a mostrar el elemento el elemento de un vector está dado por el nombre del vector entre paréntesis la posición que ocupa que en este caso es i que ahí tenemos para recorrer el vector vamos a probar esto por ejemplo ingreso una letra ah bien yo ingreso una t deseas continuar? si Cristian bien otra una e deseas continuar? bien si una a veamos deseas continuar? si vamos a ver una z deseas continuar? no ya se terminó fíjense en la posición 1 del vector está ordenado en la posición 2 posición 3 está el a, e, t y z está en forma ordenada si una vez que carga el usuario el vector ya sale ordenado si? y con eso tenemos cumplida digamos que está en forma ascendente si es descendente lo tienen que cambiar el signo aquí nada más es mede mayor va a ser menor y bueno acá está la máxima capacidad que es 50 que dice nos vemos en el próximo video chicos y espero les haya servido practiquen esto no es difícil nos vemos nos vemos ya pero ya odes as